Encendemos nuestro canal de YouTube para presentar a Sol Arellano con la sonrisa vertical en los micrófonos de Buena Vista Radio. Adelante. La sonrisa vertical, entonces, para quienes no la escucharon anteriormente, se trata de escuchar música con mirada o perspectiva de género. En este caso vamos a tener a Gabriela, que es considerada la pionera del rock nacional. Gabriela nace en Capital en 1949 y sus padres al poco tiempo se trasladan a la localidad bonaerese de Rauch. Y esta mudanza va a marcar el inicio de este carácter trashumante de esta artista, porque era hija de diplomáticos. Entonces pasó su infancia viviendo en distintas partes del mundo y eso le va a dar esta exótica gama de influencias musicales que la van a impulsar a cantar y a componer desde chiquita. Su primer gran viaje fue a Portugal a los seis años y ahí te voy a poner en un brete si sabrás decirme cuál es la música particular de Portugal. Porque ella va a asistir a ver una noche a una gran cantante, Amalia Rodríguez, la reina del fado portugués, que es el género de Portugal. ¿Cómo se llama? Fado portugués. El fado se trata de cantar experiencias de la vida con una guitarra española, guitarra portuguesa. Generalmente es un género más bien triste, melancólico, trata de las letras, trata de la fatalidad, de la nostalgia. Y Amalia Rodríguez era una gran cantante de este género y ella muy chiquita la vio y fue una gran inspiración. Luego va a vivir en Irlanda, va a vivir en Turquía, en Brasil, donde se va a comprar una guitarra y va a aprender a tocar sola. Como venimos viendo, son bastante autodidactas las mujeres en el arte de empezar a tocar la guitarra porque nadie se tomaba el trabajo, ¿no? Ni la dedicación en enseñarles. Estoy viendo las imágenes, ¿no? Estamos viendo imágenes de tapas de discos de Gabriela que también estamos escuchando para que también ustedes puedan presenciar también en nuestro canal de YouTube. Sí, adelante Sol. ¿Qué está sonando, Tommy? ¿Te acordás la cortina? Ahora estamos escuchando del disco Sueño Transparente, una canción del disco Detrás del Sol, así se llama la canción, y bueno, es parte de lo que se encuentra, ¿no? De lo poco que se puede llegar a encontrar en YouTube, pero bueno, sí están ahí los discos de Gabriela. Bueno, para la década del 60 su familia va a regresar a la Argentina, pero Gabriela va a preferirse a París. Ahí va a estudiar actuación y a evitar esos pequeños cuartos, esas guardillas, arreglándose con muy poco. Y en esa ciudad va a descubrir la música de los Beatles, también la de Johnny Mitchell, que tenía su misma edad. En ese momento el rock se va a influenciar por el convulsionado momento social y político que estaba atravesando el mundo. Pensemos en el mayo francés, obviamente, en 1968. Sí. Y Gabriela lo va a vivir de cerca, porque vivía en el barrio latino de París, donde ocurrieron las principales revueltas. Ahí también se va a acodear con la psicodelia, con otras nuevas formas de arte y de pensar. Va a conocer, por ejemplo, a Coppi, el historiatista, escritor y dramaturgo argentino muy famoso, que también vivió en París, a Cortázar, al padre Mujica, a los Beatles también. También, en un momento, conoce a Ringo Star. Así que cuando Abril lo vuelve a la Argentina, viene con todo este backup cultural. Tenía 20 años y una de las primeras cosas que hace fue agarrar su guitarra y presentarse a la oficina del manager de Almendra. Y le toca un par de canciones propias y lo convence de que la represente y le produzca su carrera. De esta etapa, entonces, vamos a recorrer dos participaciones en vivo. Ambas en 1972. La primera va a ser en el Festival Buenos Aires Rock, donde toca junto. Mirá esta banda. A ver. Lito Nebio en piano, David Lebon en bajo, Oscar Moro en batería, Edelvino Molinar en guitarra, que era su pareja de entonces, y en la armónica León Viejo. Tremenda banda, tremenda banda. Quería rectificar que sí, efectivamente, se encuentran todos los discos de Gabriela en el Spotify. Acá estamos viendo desde los discos de 1972, el primer disco de ella. 1972, su primer disco. Este disco que tiene esta formación. Mirá vos. Bueno, ¿qué podemos escuchar como para que también la gente pueda repasar? Vamos a escuchar algunas canciones de este disco, mientras escuchamos a Sol Arellano con la sonrisa vertical. Dale, Sol. Bueno, ahí les voy a comentar porque esta presentación en vivo, que hace con esta tremenda banda, ella va a decir, bueno, en esta época tan machista y convulsionada, política y socialmente, como fueron los años 70 en este país, había que tener una gran mezcla de coraje, dice ella, y inconsciencia para debutar en este festival ante 5.000 personas. Claro. Que prácticamente todos eran hombres, menos yo, y donde inevitablemente sucedían hechos violentos. Pensemos en esa época, la disputa que había entre papo y, por ejemplo, bandas como Sui Generis. Claro, ¿no? Los rockeros versus los hippies, claro. Versus los hippies. Sí. Entonces ella dice que, bueno, que ella fue un raro milagro porque la acertaron instantáneamente y sin dudar, y le pidieron bis en esta presentación. Ella tenía solamente dos temas, un tema propio y un tema de Dylan. Su tema se llamaba Campesina del Sol, fue su primer hit, y esas imágenes van a quedar por siempre eternizadas en la película, la famosa película Rock Hasta que se ponga el Sol, que hace un retrato de los primeros años del rock nacional. La revista Pelo va a reseñar este festival y va a decir de la actuación de Gabriela lo siguiente, para que tengas una idea. Parece que las nenas, más que cantar como adornos, pueden hacerlo en serio y además componer. Lo que habrá significado en ese momento, ¿no? En ese momento, ¿no? Repetí, repetí, por favor, la frase de la revista Pelo, una revista especializada en rock, ¿no? Claro, revista especializada del rock, obviamente. Del rock pesado, incluso. Sí, sí, donde escribían hombres y donde se reseñaban festivales y discos y actuaciones de hombres solamente. Y entonces van a poner... Parece que las nenas, más que cantar como adornos, pueden hacerlo en serio y además componer. Totalmente sorprendidos ellos. Ajá, claro, claro, claro. Esto era en el año 1972. Gabriela, además de publicar sus dos primeras grabaciones en un simple y en un longplay, estas canciones son canciones de folk rock, con sensibilidad social. También las letras hablaban de cosas que hasta ese momento no habían hablado, por ejemplo, el sincialismo, ella venía del francés, del mayo francés, de filosofía, de amor libre, hasta del cuidado de la naturaleza, cosas bastante raras en el momento, por lo menos en las líricas. Totalmente, para ese momento, ¿no? Claro. En el 74 grababa otro disco simple con dos canciones, una de ellas con el título premonitorio, que se va a llamar Voy a dejar esta casa, papá, un blusazo. Ahí vamos a escuchar, él estaba viendo el título, Voy a dejar esta casa, papá, ¿no? Abría así el disco. Voy a dejar esta casa, papá, le dice, tengo un hombre esperándome en la puerta, papá, y te voy a dejar, y tenés que hacerle la idea. Más o menos en esta tónica va esta letra. A los pocos meses, Gabriela va a decidir radicarse en Estados Unidos, donde vivió hasta el 2005. Muchos se preguntaron por qué motivo abandonó su carrera incipiente en Argentina, pero bastante resonante, porque había tenido como mucho ímpetu. Y muchos también se preguntan cuán distinto hubiese sido para la historia de las mujeres en el rock de Argentina si Gabriela se hubiera creído quedando en Argentina. Claro, claro, si hubiese continuado en Argentina, ¿no? Pero, bueno, ella va a decir que estaba buscando más libertad y que en ese momento, en esa época del país, no le era concedido en esas tierras. Así que emigra a Estados Unidos. Como contaba anteriormente, se va a radicar entonces en Estados Unidos con Edadmiro Molinari, su pareja, y va a tener su primera hija, su única hija Cecilia. Pero al poco tiempo la pareja se separa y Gabriela se queda allá. Edadmiro regresa a la Argentina y ella sigue remando con otros oficios. Por ejemplo, ayudante de cocina, operaria de una fábrica también, incluso fue subtituladora de películas. Ah, mirá vos. Un oficio bastante particular. Sí, totalmente. En el 82 regresa a la música grabando en California su segundo disco, se llamó Ubalé. Sí, lo tenemos acá también. Y allí estuvo acompañada por próceres de la música argentina como Leon Gieco y Gustavo Santaloalla. Santaloalla. Bueno, vamos a escuchar ahí alguno para que... Se llama uno, una canción se llama Me llaman los viejos vientos. Así vamos a escuchar la canción de Cortina. Me llaman los viejos vientos. Bueno, dale. Ubalé se llama. Ubalé. Ubalé, Ubalé. Ubalé, con acento en la E. Ubalé. Fue un disco enteramente producido por mí, dice esa, dándole a los músicos literalmente con tortillas de papa y milanesas caseras. Porque no tenía un mango, un trabajo hecho absolutamente a pulmón, pero con el alma y que sintetiza todos los años que vivía en Los Ángeles. Va a resaltar. Un año después grabó en Suecia Friendship, un disco cantado en inglés, totalmente cantado en inglés y que solo se va a distribuir en Escandinavia. Un disco prácticamente desconocido, muy difícil de conseguir. ¿Vos sabés que mientras repasamos aquí la historia de Gabriela Sol, estoy chequeando muchos de los discos que están en el Spotify y en las redes sociales o en las plataformas, hay muchas canciones ya, claro, sorprende porque Gabriela empieza también a cantar en inglés, ¿no? Y empiezan a aparecer canciones que ya están hechas y compuestas en inglés, digo, ¿no? Sí, porque no nos adelantemos pero ella va a tener una gran repercusión, no en sus tierras particularmente. Muy bien, bueno, dale, dale. En un segundo regreso a la Argentina fue en el año 91, se viene con el, bajo el brazo, con el álbum Alta Planicia, con escasa difusión en Argentina también, pero que ella va a recordar con mucho cariño por ser el primer paso a algo un poquito más experimental y menos folk. Ajá. Otro hito fundamental en su carrera va a ser Detrás del Sol, el quinto disco grabado en San Francisco y publicado acá en 1997 y en todo el mundo y el mismo tuvo una interesante repercusión en Estados Unidos y en Europa, Ajá. donde ganó el premio de la crítica discográfica de Alemania y fue elegido por la revista Acoustic Guitar como uno de los diez mejores discos de la década del 90. Bien. Algo similar va a suceder con Viento Rojo, un exquisito álbum grabado en el 2000. Este álbum va a tener celos, violines y contrabajos y fue valorado por varias radios estadounidenses. Bien, ahí estamos escuchando. Con estos discos Gabriela va a conseguir muchísimo respeto en el extranjero, pero lamentablemente sigue siendo prácticamente desconocida en Argentina, a pesar que nunca un músico de rock argentino había llegado tan lejos en el reconocimiento internacional, prácticamente es conocido en Argentina, de hecho, vos me decías que nunca habías escuchado hablar de ella. No, nunca, la verdad que sinceramente no la tenía. Bueno, dale, no te quiero interrumpir, dale. Bueno, ninguno de sus discos fue editado en Argentina, ningún sello le interesó grabar, reproducir sus discos en Argentina. Esto habla, ¿no? Qué momento, claro, qué momento también. Claro, de una lectura bastante acotada, poco diversa, no sabría cómo catalogarlo, ¿no? Porque nos estamos perdiendo de una artista tremenda artista, ¿no? Porque ha sido valorada en todas partes del mundo, menos acá. Esa... Tiene mucha repercusión en el mundo, ¿no? Y muchas veces acá en nuestro territorio no le podemos dar ese envión que necesitan, ¿no? Muchas veces. Y aparte cómo ha ido llevando su carrera, fíjate que ella ha producido sus discos, ha hecho sus canciones, todo con muchísimo esfuerzo, y bueno, me parece que es hora que empecemos a valorar a esta tremenda artista. Ella va a decir, yo no quería ser popular, ella no le interesaba ser una artista masiva, pero sí sea especial, va a confesar este Gabriela, valorando su carrera. Sus canciones, podemos transitar por canciones suaves, pero también poderosas, tiernas, pero también con carácter, amables, pero también combativas, y nos dieron una importante impronta femenina de una escena bastante escrita en masculino, ¿no? Claro, claro. Ella le va a dar esta sensibilidad y este toque tan particular, así que si el rock significa alterar las reglas y desafiar a lo establecido, Gabriela va a cumplir ampliamente con la consigna de convertirse en la primera mujer del movimiento cultural en nuestro país, llamado rock nacional. Tremendo, tremendo, tremenda, tremenda artista, estoy viendo la cantidad de discos, de colaboraciones, de versiones en español, en italiano, bueno, y muchísimas colaboraciones con artistas, bien decíamos en los discos que se va al exterior, la cantidad de artistas que han participado haciendo instrumentos también para los discos, ¿no? Bueno, eso también habla del trabajo y que muchas veces el trabajo cuando se empieza así como lo hizo o como lo hace en este caso, Gabriela, empieza, ¿no? de una guitarra hasta no tener fin, ¿no? Digo, hasta no parar, es increíble. Bueno, nos vamos a ir entonces con, ¿cuál querés escuchar? ¿Voy a dejar esta casa papá o puede ser... Ese vamos a escuchar. Voy a dejar esta casa papá. Sí, 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 sí. Eso va a ser una de nuestras canciones para... Es como una etapa bastante sepeliliana de Gabriela, ¿no? Los inicios del rock nacional Almendra eran esas bandas más conocidas y las que más la gente valoraba y escuchaba y ellos tenían una gran influencia porque aparte los tenía como músicos de su propia banda. Así que, bueno, los dejo con esta impresionante artista. Googleen, vayan a buscar su música porque seguramente no los va a defraudar. Bueno, para eso, vamos a detener nuestro canal de YouTube en este homenaje que hemos hecho a Gabriela en la sonrisa vertical. en la sonrisa vertical. ¡Gracias! ¡Gracias!